Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida ¡Hola! Te saluda tu amiga Cata y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula, No más lágrimas. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Salmo 34.19 No importa la razón de nuestro dolor. Hay algo en el sufrimiento que inmediatamente nos saca de nuestra rutina normal y nos pone de rodillas. Es cuando estamos pasando por nuestras peores pruebas que nos aferramos a Dios. El único que conocemos que puede ayudarnos. Las personas que ni siquiera creen en Dios lo buscarán cuando estén al final de su cuerda y todo parezca desesperado. Cuando realmente queremos sentir la presencia de Dios, debemos estar quietos y escuchar esperando su consuelo y guía. Ser impacientes y seguir adelante, tratando de responder a nuestras oraciones no es la respuesta. La Biblia dice en Salmos 46.10 Recuerda, Dios tiene un plan y un propósito especial para nuestras vidas. Solo porque sufrimos y lloramos más lágrimas de las que jamás creímos posible, la vida no es desesperada. Dios no nos ha olvidado. Él nos ama a cada uno de nosotros más que cualquier otra persona. Tanto que Él murió para salvarnos y pronto regresará para llevarnos a casa para vivir con Él para siempre. Solo hay un lugar para poner nuestra confianza y es en Jesús. El único que verdaderamente puede arreglar nuestros problemas y darnos paz y gozo duraderos. Hasta aquí nuestro momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. ¡Que Dios te bendiga! Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!